Vamos a completar este nivel. Vamos a buscar las dos piezas que me faltan y no sé si desbloqueamos el siguiente. Empezamos el siguiente, pero es que no creo que me dé tiempo a hacer el siguiente nivel completo. Es un poquito tarde y tengo hambre. Pero vamos a ver. Buscar. Pero yo me lo he recorrido todo antes, ¿no? ¿Dónde coño están las piezas? ¿Hay alguna cámara en primera persona? Oye, ¿conseguí los cinco ukanbunkas en el otro lado? Sí, tengo diez. Vale, no, espérate, que me estaba ya empezando a pensar que no tenía todo tampoco. Ahí hay un hueco. Vale, la he visto, pero aquí no puedo... Aquí no puedo... Correr por la pared. Si no puedo correr por esa pared, ¿qué hago? Me tiro desde arriba y ya está. ¿Por qué no voy corriendo? ¡Lleje, toro! Ahí va, me ha pillado. No pasa nada. Está todo controlado. Vámonos. A ver, ¿cómo llego hasta ahí? Paso. A ver, descenso en picado. ¡Ah! Demasiado en picado. Sube. Mierda, casi. Esto va a costar más de lo que pensaba. ¿Puedo matar al toro? Así en... Eh, se ha desgraciado. A ver. Chiculina. Me cago en... Mete al... Hostia, que lo he derrotado. ¿Qué? No. ¡Lleje, toro! Y a matar. ¡Mierda! Ahí cago en la espada. No ha sonado nada bien. Vamos. Vamos a coger la piedra. Bríndete. Me gustaría mucho conseguir eso. Me gustaría mucho que la cámara... No, 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 no. Uf, vale. Suficiente. No sé si se conseguía así, pero... ¡Escala! No, no. De vez en cuando saltas. Aunque parezca que no se pudiera. Tiene falta una. No tendrá ningún enemigo de estos, ¿no? No, no. Un bicho. Encima de ningún árbol tampoco me he puesto a mirar. A ver, sí. ¿Hay alguna cámara en primera persona? ¿R3, R algo? ¿No? No sé qué más botones estoy buscando detrás del mando, pero... No hay cámara en primera persona. Pues, qué bien. Kazui, busca tú también. Si la vez me dices... Por la zona del mono creo... O sea, hijo de... Por la zona del mono creo que tampoco hay nada. Y tengo que acostumbrarme a que Kazui es mujer, porque siempre le llamo hijo de puta. Y en todo caso, sí, hija de puta. Lo cual, sonoramente, pues... Es igual, pero... Es... Es... Es incorrecto. ¡Hala, qué cámara! Qué buen giro. Por la zona del mono no he mirado. Por la zona de los totems estos no he mirado. ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? ¿En qué siglo estamos? Hemos dado tantas vueltas a la cámara que ya no sé si hemos dejado atrás del tiempo. Vale. No hay nada. La cámara de vez en cuando hace Wayback. Y me deja... ¿Lo ves? No soy yo. Lo hace... Lo hace sola. A ver. Eh... Cosa de mirar. ¿Cómo se ponía la cámara más cerca? Ahí. No hay absolutamente nada. ¿Hay algo que puedo hacer con el mono? No lo puedo atacar desde aquí. Pues estoy confuso. ¿Alguien sabe dónde está la última pieza? Ah, dentro de aquí seguramente. No, pero aquí tendría que ir como hormiga. Y no había nada cuando he venido como hormiga. Ir como hormiga a otro sitio. A lo mejor la primera pieza se conseguía. Lo que he conseguido antes se tenía que conseguir con hormiga. Porque la hormiga puede... Ir por sitios más inclinados que Kazooie. Y aquí he derribado todas y no ha salido. Dentro de esto. Encima de esto. Encima hay algo. Pero no parece. Sube. Sube. Da que subir. No, no me cabe. Miedo, 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 miedo. Casi. Y si miro por aquí. Aunque no hay nada. ¿Cómo el coño chulo de la cámara aquí? Pues te derrotaré. Si eres yuyu, no sé qué polla. Guay. Bien por ti. Guau. Que cabrón. Ost... Pero ahora no llego. No, vale, bien. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Vámonos. Tengo que vol... Qué cabrones. Están más difíciles de conseguir las piezas aquí que... O sea, las... La vida extra que no en la otra partida. Vamos. Hola, bicho. Que acabas de volver a salir. Haz el favor de no irte. Pero te doy menos una. Tú me vales. Hostia, gira, pero no me voy a pasar la contraria. Hijo de perra. Te voy a matar otra vez solamente por vicio. Madre mía, que bien lo estoy haciendo ahora. La otra vez me hizo la primera. Espera. Ahora. Nada. Pero bueno, vamos a ver. Nada. ¿Me estás estafando? ¿Me tomas el pelo? Te voy a matar, hombre. Aunque me cuesten los... Cien huevos. Joder. Si luego te dan en cada sitio huevos. O sea, que no me van a faltar nunca. La madre que me parió. Buenos días. Vale. Nivel completado. Esta vez de verdad. No como antes, que lo completamos de mentira. Puta hormiga. ¿De cuándo corres tú tanto? Vale. Vamos a buscar el siguiente nivel. Y probablemente cortemos aquí el primer live stream. Va a ser un poquito más corto. Que se le va a hacer. Pero también ha sido el más problemático. Que se ha caído dos veces. Divertido. Cuanto menos. ¿Tengo toda la vida? Supongo que sí. Ah, espérate. Por aquí antes no podía ir. O sea, que ahora puede que sí. ¡Ajá! Soy un máster del universo. Vale. Pon las piezas. Si no quieres ponerlas todas. Estás dándole al A como un subnormal. Presiona el gatillo de derecho. Todavía sigo aquí. Y te veo jugar. ¿Cómo? ¿Tú no estás metido dentro de una máquina? Vale. La caverna de Clanker. Al principio del juego no se metió con un tilde en una máquina que además apenas cabía que estaba así. ¿Cómo está viendo todo lo que hacemos? Es más, ¿cuánto tardan en darle al interruptor para hacer la transformación? El guión del juego está pillado por los pelos. Le voy a dar la peor nota del mundo. 8 sobre 10. A ver, por aquí cuando estuve golizmeando no había... Esto ya he dicho. ¿Eh? ¿Se ha caído? Ah, vale. Vale. Estáis hablando del juego. Yo digo, se ha caído. Ya está. Han dicho algo, no sé qué. Se ha caído seguro. Digo, la he liado. Vale. He abierto puerta. Puerta está abierta. Me lleva al siguiente nivel. 180. Coño, piden bastante. En la primera puerta pedían 50 nada más. A lo mejor no debería estar aquí. A lo mejor no debería... Que la primera puerta pida 50 y la otra 180 me huele mal. No creo yo. Un segundo, un segundo, un segundo. Tubería. Cuéntame tus secretos. Parecía más grande antes. No, no hay nada. Otros enemigos. ¿Tú no estabas con Gruntilda antes? Ah, he activado un caldero de color rojo. Si encuentro otro de color rojo, activo un pasadizo. Vale. Este es más feliz que el que estaba con Gruntilda. ¡Ajá! Coño, no sabes que había... Bucanbucas de estos... Fuera del mundo. O sea, fuera de las partidas. Vale, no sé dónde mierda. Pues ya voy. Tira. Sí, por aquí no es. Momento, es por aquí arriba, es por aquí arriba, es por... ¡Aaah! Cuando estuve probando la primera prueba de live stream, estuve con el juego este. Porque ya dije, probé un poco el juego para ver que todo funcionara y esto. Y no había huevos de saber dónde era. Era por aquí arriba, por... La cámara no puede mirar hacia arriba. No sé qué es por aquí. ¡Oh, Dios! Sé que una vez llegué, cuando estuve jugando a esta zona, pero luego... Di vueltas al mapa. 27 vueltas. 700 vueltas. Y no había huevos para llegar. Y digo, si yo llegué a esta zona de alguna manera. A ver, la mina esa me está mirando mal. Así que voy a activar el pasadizo para la siguiente partida. Bien. Ya está activado. No era difícil. Y lo voy a dejar aquí. Aunque probablemente le di a ese botón que hay también ahí. ¿Enseño el nivel? Voy a enseñar el nivel. Me pica el ojo. No es esto para que sirve. Va, otra ruta. Y voy a entrar al nivel. Al nivel que nunca sabía cómo llegar. Me cago en... A ver. Este nivel no lo he jugado nunca porque... No sé cómo demonios entraba. Hostia, ¿y cómo se vuelve? Si esto está súper arriba. Quiero llegar ahí. ¿Podré hacer parkour? No, creo que... No, 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 no. Vale. ¿Cómo se llegará ahí? Creo que voy a centrar todos mis esfuerzos en llegar y terminar el vídeo. Quiero conseguir eso. Me ha mirado mal. Quiero el Ukan Bukan. ¿Qué era eso? Hostia. No sé de qué podía hacer así en las escaleras. No es que se iba a ningún propósito. Wow, cámara. A ver. Haz eso de subir. Bien. Tú me has mirado mal. Ajá. Gracias. Hostia, ¿no te creas que ha tardado mucho en volver a salir? Ah, no se mira a las... Hostia, eso no ha válido. Tres enemigos. Tres de daño. ¿Qué enemigos? No sé pensar. A ver. A ver. Ay, qué... Su puta madre. Me van a hacer... Me van a amargar la existencia. Que acabo de entrar... No muerdas. Gracias. Vale, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Uh, dorado. Tenemos frase. Sí, tiene ojos. Ah, suerte. Has tenido mucha suerte. Soy un... Una pluma de invencibilidad. Eh, Bottles te dirá más cosas sobre mí. Pero ¿os habéis fijado que tenía los ojos mal puestos? ¿Los tenía de lado? Vale. Por fin... He llegado hacia ti. Ah, era mi meta en la vida. Uh, otra de esas. Ahora quiero coleccionarlo todo. Solo un poquito más. ¿Será hijo de...? Ande, que está la porra. Es un buen sitio para cortar. ¿Qué pasa Banjo? Es demasiado duro. Deja... Déjame... Hazme saber cuando quieras... Rendirte. Me voy. Me rindo. Hay un nuevo movimiento aquí, pero... Otro día lo veremos. Me rindo. Me rindo. No sé mirar la textura de la pared. No me doy cuenta de que hay un puñetero agujero. Oye, ¿esto se ha vuelto a despulsar? Es que esto va con temporizador. Ah, no. Estaba ya pulsado. Un efecto óstico. Creo. Pues eso. Voy a cortar aquí. Pero antes... Es una cosa que es curiosa. Cuando le vas a salir del juego... Es como... ¡Hala! ¡Te has rendido! ¡Game over! No, quiero salir. Quiero dejar de jugar. Es extrañísimo. Pero oye... El juego de Banjo termina aquí en mi torre. Necesito... Bueno... Pulsa el botón. Necesito full power. Necesito todo el poder. Toda la energía. Bueno... La transformación se va a completar. Ayúdame Banjo. El pájaro y el oso están acabados. Nadie te puede ayudar ahora. Y de repente Gruntilda está como un puñetero tren. Resolución bajísima de texturas pero como un tren. Ah, soy mucho más guapa que Tuti. De eso no hay duda. Jeje, coño. El otro. Gruntinayo. Vuelve con... Es que estaban juntos. Dice, vuelve conmigo Gruntilda. Es que estaban juntos el otro. Y esta... Bueno. Se ha quedado así. No sé por qué te pone... No sé por qué te pone... Game over. Cuando te has salido todo el juego. Pero oye... Si no probablemente no hay... No hay huevos de que... De que nadie vea eso. Porque... No sé. Es... Es difícil tener un game over cuando te... Tienes 6-7 vidas porque sí. Yo tenía 8 vidas y tampoco he... Me he pasado 2 niveles. O sea que... Aunque imagino que sea lo típico de que te reinicia las vidas cuando vuelves a empezar.